Bueno, la gobernadora está muy interesada en trabajar con los jóvenes del Departamento del Atlántico. Para esto se creó el programa Atlántico para los Jóvenes el año pasado, donde tiene cuatro componentes importantes para suplir las necesidades de estos jóvenes. Uno de ellos es empleo, el otro es emprendimiento, el otro vivienda y el otro es todo el tema de poder estar con ellos en el tema de educación. El objetivo es suplir las necesidades en esos cuatro temas, especialmente, por ejemplo, en el tema de educación, darle becas a esos jóvenes, sobre todo esos jóvenes que no han tenido oportunidades en el transcurso del tiempo para poder estudiar en una universidad o algo de educación superior. En el tema de emprendimiento, pues llevarlos a que todos esos emprendimientos que hay en todos los municipios del Atlántico se puedan llevar a cabo y se puedan fortalecer, poderle dar vivienda a estos jóvenes con todos los apoyos que hay del Gobierno Nacional, pero especialmente con el subsidio que da la gobernación que hace que les queden unas cuotas muy bajitas a los jóvenes y tener su primera vivienda y de esta manera poder llegar a darle vivienda no solamente a ellos mismos, sino a sus familias. En fin, la verdad es que es un programa totalmente completo que le da todo el círculo al joven para poder no solamente estudiar, sino conseguir su primer empleo y poder adquirir su vivienda propia. En estos momentos tenemos 4.130 jóvenes inscritos en el programa, pero en la medida que vamos haciendo actividades en los municipios, seguimos abriendo las inscripciones en el programa para poder beneficiar a muchos más jóvenes del departamento. Exactamente. Tenemos muchos temas de capacitaciones de habilidades blandas, los estamos llevando para la búsqueda de empleo, por ejemplo, hacer todo un acompañamiento en la parte de psicología con ellos para poderlos llevar a que vayan a las entrevistas de trabajo. Hacemos todos los contactos con las empresas para conseguir las vacantes para esos jóvenes y los preparamos para que vayan a las entrevistas. Tenemos en todos los municipios, o sea, obviamente que en Barranquilla hay un mayor número de jóvenes en Soledad, pero tenemos municipios, por ejemplo, que el mayor número de jóvenes que requieren vivienda está en Puerto Colombia. Tenemos exactamente de todos los municipios, Sabana Larga también tiene una cantidad de jóvenes pendientes de los diferentes temas. Y algo súper importante, los jóvenes no es que se tengan que inscribir a un solo de los componentes, pueden inscribirse a todos si quieren, a tres, a dos, a lo que necesiten ellos. ¡Gracias!